¡Aplausos! ¡Mira! ¡Baila! 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 ¡Baila, rocanrol! ¡Baila, rocanrol! ¡Baila, rocanrol! Oye, moderna, te invito a bailar rocanrol ¡Chico! Estarte en la onda te puede buscar un montón ¡Chico! Esto me va de verdad Me acuerdo en doñaTS que sabes bailar ¡Baila, rocanrol! ¡Baila, rocanrol! ¡Baila, rocanrol! ¡Baila, rocanrol! Hey, chaval, te vas enterando del rollo Chaval, que ya te fue el rato que estamos Andando y bailando con sol para ti Planar, 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 planar Baila, planar, 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 planar Baila rock and roll Oye Moderna, te invito a bailar rock and roll Chico, si estás en la onda te puede gustar un montón Chico, eso me va de verdad Me puedo engañar, es que sabes bailar, bailar de verdad Mía, rock, mía, rock, mía, rock Baila el bocanón